Oración de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás Santa María, Madre Nuestra, que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador, acudimos a Ti necesitados nos alegramos que desde la cruz el Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a Él y a Su Iglesia por la conversión y la penitencia alentado por la confianza que nos inspiras ponemos en Tus manos maternales todas nuestras preocupaciones y temores pero deseamos imitar Tu fidelidad a Dios aceptando con amor y humildad todas las pruebas Madre Nuestra del Rosario de San Nicolás que Tu presencia renueve nuestra vida alivie nuestro ser agobiado por sufrimiento y la enfermedad sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre que no vaciló por Tu intermedio en darnos a Jesús Amén Oración de protección a María Santa María Madre de Dios Soberana Señora de los Ángeles A Ti se te ha dado poder desde siempre por Dios para pisar la cabeza de Satanás Nosotros te pedimos humildemente nos envíes tus legiones santas para que bajo Tu orden y Tu poder ellos persigan los demonios los rechacen de todas partes repriman sus audaces y los arrojen al abismo Oh Buena Madre sé siempre nuestra esperanza Santos Ángeles y Arcángeles defiéndannos guárdennos Amén María María Madre aquí viene aquí llega es María es la madre la humilde la buena la que viene cargada de amor la que enjuga las lágrimas de sus hijos y consuela con su amor tan maternal la que da felicidad a cada alma la ampara y le da su corazón la que tiene en los brazos a su niño y nos lleva a los brazos del Señor y nos quiere ser dignos del cielo abriendo nuestro corazón con quien te puedo comparar madre si no tienes ni tendrás comparación al verte todo se borra todo se apaga porque veo tu luz y siento tu amor oradle ven Jesús que estoy arrepentido de mis faltas y mis pecados ven a mí no te detengas tú salvarás mi vida Amén María Salvador Madre que todo lo puedes siempre observas desde el cielo si hay alguien que perdió el camino si un hijo tuyo ha olvidado los mandatos de tu padre tú pones todo el empeño para que esa alma perdida encuentre pronto la salida de ese pozo en que se encuentra halle de nuevo la luz que le indica el padre eterno por eso madre tú constantemente vigilas los pasos que dan tus hijos que no se aparten jamás de su bendita palabra el Señor el Señor por tu intermedio quiere que su ley cumplan gloria al altísimo padre amén oh madre oh madre oh madre que con tu misericordia has penetrado en mi corazón ten piedad de mí tú que desde lo alto me has hecho ver la verdad me libraste de caer en manos enemigas eres eres admirable en tu amor en tu bondad divina por medio de ti recibimos la gloria del Señor mi boca pronunciará eternamente tu nombre que quede yo impregnada de ti madre eres como un manantial emanando sabiduría y el camino hacia el todopoderoso alabada siempre seas amén oración de súplica a la madre madre una gracia te pido que me sanes en cuerpo y alma sé que debo despojarme de mi orgullo y de todos mis pecados que lejos estaba de ti que negro velo cubría mi alma hoy te descubro y quiero vivir detiene tu mano pózala en mi corazón amén oración de ofrecimiento virgen del rosario de san nicolás bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración de nuestra señora del rosario de san nicolás y al irnos en el principio de la muerte de los siglos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh Madre. Gracias por ver el video. Oración de ofrecimiento.